Volvemos al colegio, todo nos lleva el Bernardo Belía. Bueno, el contador Pablo D'Alanora que fue lamentablemente robado dos veces. Dos veces, Marce. Dos veces fue asaltado. En distintos domicilios. Exacto. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, Luis Tortoló fue a hablar con él justamente, que nos cuente un poco qué es lo que le sucedió. Arranco con algo lindo como un equipo de fútbol, porque siempre que hemos hablado, Pablo D'Alanora, ha sido para contar cosas lindas. De esta villa, del querido centro italiano fundado por tu papá y tu mamá, del querido Bernardo Belía, de los colegios donde has dado clases, del fútbol, como en este caso. Sin embargo, hoy me trae una noticia fea que nos ha pasado en el barrio, que te ha pasado a vos personalmente. ¿Por qué no me contás qué fue lo que pasó, Pablo? Y hace el 27 de julio, a las 9 de la noche, estaba por entrar el vehículo, una camioneta, una Kia, en el cual estaba esperando el horario que llegara mi hija de Córdoba para ir a buscarla y en ese momento cuando aparece un vehículo en el cual se bajan dos personas y rompen la luneta y me roban, me roban la goma de auxilio y nada más, lo deseo. Rotura de vidrio y la goma de auxilio. Pero lo tomé con más tranquilidad ya que fue un hecho que nunca me había pasado con respecto a mi auto y en el barrio donde vivo. Que es el barrio José Muñoz. Que es el barrio José Muñoz. Barrio súper residencial y tranquilo. Tranquilo, donde pasa mucha gente y bueno, a esa hora y a las 9 de la noche no era una hora prudencial y no me imaginé nunca que me iba a pasar esto. Pero, o sea, digo, bueno, es un hecho casual. Pero anoche, después de irme, estaba en el barrio Santa Rita, en la calle Gobernador Peña, 500 más o menos, me fui a hacer unos masajes relajantes para después de... De tu trabajo de contador. De tu trabajo de contador que es súper estresante. Me encuentro que, bueno, que me vuelve a pasar lo mismo. Me rompieron a la camioneta, que ya me habían conseguido la luneta, me rompieron la luneta, pero se encontraron que la goma de auxilio no estaba. Y entonces, de bronca, yo digo que de bronca, porque otra cosa no le quedaba, me rompieron también el vidrio del acompañante. Y ahí sí realmente me empecé a sentirme mal y sentirme con dolor de tristeza, de dolor de corazón. Más allá de lo material, sí, es una sensación de... De corazón, que esto no es mi Carlos Paz, que tanto quiero y que tanta tranquilidad siempre tuve. Pablo, uno del primer siniestro, del primer robo, acá en calle Chacabuco, también te robaron elementos que son fácilmente ofrecibles, los van a salir a ofrecer, si no es que ya los ofrecieron. Que es un equipo de palos de golf muy reconocible, por otro lado. Sí, sí. Aparte, sí, la verdad que se encontraron con un regalo extra. Además de la rueda de auxilio. Aparte de la rueda de auxilio, me robaron todo el equipo de los 14 palos de golf, ¿no es cierto? Que nunca los dejás en el auto. Que nunca los dejás en el auto. Entonces, ese día la dejé porque al otro día tenía que ir a jugar. Entonces, no lo bajé y que es un segundo porque de donde dejo los palos a donde estaciono a la noche. Pero eso te das cuenta cuando ya te pasó. Te das cuenta después. O sea, que esos errores son que... en el cual tengo que también agradecer que cuando eso ocurrió un día jueves al otro día el día viernes ya tenía tres, cuatro bolsas de palos de golf de los amigos de mis amigos que eran para que yo pudiera ir a jugar el sábado. ¿Puntas de investigación que aparezca alguien que quiera vender estos palos? Claro, puede ser una. Y la otra que, no sé, que la policía descubra algo a través de una cámara de seguridad de un vecino, pero... Sí, sí. No está fácil. Es difícil. Es difícil porque son palos son palos de primera generación de primera línea y se pueden llegar a vender en forma individual. Bueno. Y entonces no creo que vendan la bolsa completa. Para colmo la bolsa mía es una bolsa bastante rara y es fácil de reconocer. De reconocer. Paulino, robemos que esto no se ocurra aunque estamos viendo que la ola de este tipo de asaltos es bastante grande. ¿Vos hiciste la denuncia como hay que hacer? Sí, hice toda la denuncia. O sea, que para el seguro y para también para que la gente sepa que no hay que descuidarse. Nosotros acá en el barrio estamos intercomunicados cuando ocurre algo, pero bueno. Todo muy apresurado. Todo muy apresurado, todo muy rápido y bueno, nadie, o sea, nadie vio nada, así que lamentablemente yo en primer momento sufrí con el tema de los palos de golf, más que nada, ¿no? Pero ahora me parece que tu pena viene por tu lado, por tu ciudad, por la que te haces. Ahora, exacto. Ahora la pena mía cuando me pasó ya la segunda vez en otro barrio, en otra calle que también son... También es un barrio residencial, Santa Rita. O sea, que no hay cosas y que sea a las 7 de la tarde me pase una cosa así no es mi ciudad, no es mi Carlos Park que tanto quiere. No es ni tu ciudad, ni tu barrio, ni mi barrio. Yo vengo acá en una cuestión de solidaridad barrial, te diría, y de amistosa porque es la que te quiero mucho y roguemos que no nos acostumbremos a esto, que no digamos bueno, esto pasa en todos lados, no, no nos acostumbremos que esto pasa en Carlos Park. Carlos Park no tiene que pasar esto, esto no tiene que pasar porque Carlos Park siempre fue una ciudad muy segura, siempre fue una ciudad que son hechos muy aislados los que pasan y esto no tiene que ocurrir y lamentablemente me tocó me tocó vivirla a mí y y no quiero que le pase a otro a otro vecino. Ahí está Pablo Galán ahora entonces contando bueno, la situación. Claro, y dando la nota como él decía para que no le pase otro y lamentablemente nos tenemos que cuidar nosotros. se va creciendo mucha gente de afuera, bueno, como veíamos en los últimos casos que gente de Corda Capital mucho de Corda Capital mucho de Corda Capital que viene a robar a Carlos Paz lamentablemente pero bueno que a no relajarse y ojo y bueno la policía también llamó atención a un llamado a atención exacto a la departamental que viene trabajando más o menos hay muchos controles y hay movimiento hay patrullaje en algunos sectores o sea nunca obviamente que nunca va a ser lo suficiente a todos nos gustaría tener un policía en la puerta de la casa pero no se puede no se puede por eso también es una parte nuestra exacto